El despacho aduanero. Primero que nada, hagamos un preámbulo, porque el despacho aduanero es un tema bastante amplio y técnico, porque se refiere a formalidades legales. Pero, ¿en qué momento aplicamos este despacho aduanero? Veamos. Primero que nada, el despacho aduanero se aplica como parte de un proceso de una compra-venta internacional que se aplica al comercio exterior. Compra-venta de un bien y de la transferencia de ese bien hacia el comprador. Acá he hecho un pequeño resumen, para darnos una idea. ¿En dónde nace este comercio exterior? Nace, como bien lo vemos acá en el gráfico, en el almacén del vendedor. Ahí empieza este comercio exterior. De ahí es donde empieza esta cadena logística que viene y se va a llevar a cabo a través de una serie de procedimientos. Luego, según el INCOTER, al que hayan acordado tanto comprador y vendedor, empezamos con el procedimiento. Sale la mercancía del almacén, se colocará sobre un medio de transporte interno y se trasladará hacia un terminal del transportista, en donde de ahí seguirá otro tratamiento para que sea trasladada la mercancía al costado del buque. Luego, viene otro procedimiento que será la carga sobre el medio de transporte. En este caso he puesto un buque, pero puede ser por cualquier medio de transporte. Luego, ¿qué sigue? El buque. El buque, pues, se empezará, pues, su traslado ya internacional hasta llegar al puerto de destino. Y ahí viene el mismo procedimiento, pero a la inversa. La descarga al costado del buque y luego se colocará sobre el transporte para ser trasladado a algún lugar designado, previo trámites aduaneros y, por último, será en el local del importador. Ahí es donde termina ese procedimiento logístico. O sea, empieza desde el almacén del vendedor hasta el almacén del comprador. Ahí es el procedimiento. Ahí vienen todos esos procedimientos logísticos, que eso me imagino todos ya los tenemos, lo sabemos y lo tenemos como parte de esta profesión. Bueno, pero ahí viene el detalle. Si nos ubicamos, ese es el plano general. Ahora, ¿dónde empiezo a aplicar yo mi despacho aduanero? Que ese es el tema de hoy, porque toda esa cadena logística requiere de una serie de procedimientos. Entonces, ¿dónde empiezo a aplicar mi despacho aduanero? Primero que nada, veamos, ¿qué es el despacho aduanero? Definámoslo. El artículo 2 de nuestra Ley General de Aduanas define al despacho aduanero como conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. O sea, ¿se dan cuenta? Conjunto de formalidades. O sea, debemos dar cumplimiento a todas las exigencias legales que nos impone, ¿quién? Bien, nuestra Ley General de Aduanas y nuestro reglamento a la Ley General de Aduanas. Eso es un despacho aduanero. En otras palabras, simplemente cumplir con lo que exige nuestra ley. ¿Y en qué momento empiezo a aplicar esta ley? Aquí viene el detalle. Como les había puesto en este gráfico, nuestra Ley General de Aduanas se empieza a aplicar en alta mar. O sea, cuando el transportista está en pleno traslado internacional, en este caso a Perú, hacia el punto de llegada, en el caso de una importación. ¿Por qué? Porque la ley exige que el transportista transmita su manifiesto de carga 48 horas antes de la llegada del buque, si es por vía marítima. O sea, ahí es el punto de partida. Ahí ya es la primera exigencia legal. En el caso de una importación 48 horas antes de la llegada del buque, es por mandato legal, se le exige a que el transportista transmita el manifiesto de carga. Ahí ya esa es una primera formalidad. Y en el caso de una exportación, es pues desde que se numera la DAN y como máximo tendrá pues 30 días para que sea embarcado el medio de transporte. O sea, nuestra ley nos exige que desde 48 horas antes de la llegada empieza nuestra carrera de cumplimiento de las formalidades legales. ¿Y cuándo termina? En el caso de la importación, cuando te dan el levante. ¿Y dónde te dan el levante? En el depósito temporal. En el depósito temporal o, si no, en los depósitos temporales que se encuentran dentro del puerto si es en un despacho anticipado. Entonces, ese es el despacho aduanero. O sea, desde que se empieza a transmitir el manifiesto de carga hasta el levante. Solamente ahí empezamos y terminamos el despacho aduanero. No vayan a confundir, por eso les aclaro, de que el despacho es desde que sale del almacén del vendedor hasta que llega al almacén del... No, el despacho aduanero es la aplicación de nuestra ley. Nosotros aplicamos la ley en el almacén de nuestro vendedor, ¿no? Ahí son otras normas legales. Entonces, nosotros aplicamos nuestra ley desde, como les acabo de indicar, 48 horas antes de la llegada del buque. Porque es una orden que lo dispone nuestra ley general de aduanas. Entonces, si ya tenemos claro más o menos, en este caso, desde dónde y hasta qué momento funciona el despacho aduanero, entonces, ahora sí, ya estamos ubicados. Veamos entonces, ¿qué nos dice, aparte del artículo 2, referido al despacho aduanero? Ya sabemos que es el conjunto de formalidades. Ahora, ¿y quién lo hace? ¿Quién hace ese conjunto de formalidades? ¿Quién se encarga? ¿Quién es el que debe de hacerlo? También nuestra misma ley nos indica que es el despachador aduanero. Habrán escuchado muchos, quizás, ese término, el despachador aduanero. ¿Y qué nos dice el artículo 2 de nuestra ley? También dice, persona calificada, facultada para efectuar el despacho aduanero de las mercancías. Solo el despachador aduanero es el encargado de realizar un despacho aduanero. ¿Y quiénes son los despachadores aduaneros? La ley también lo señala, son tres. Es el mismo dueño o consignatario, el agente de aduanas y o el representante, en este caso, un agente de aduanas que trabaja para el sector público. O sea, son tres personas los despachadores de aduanas, el despachador oficial, mejor dicho. Entonces, tengamos claro eso. ¿Quién se encarga del despacho aduanero? El dueño consignatario, el agente de aduanas y el despachador oficial. Ahora, ¿y por qué, entonces, el mismo dueño no hace su despacho aduanero? Porque también la ley establece límites. ¿El mismo dueño puede hacer su propio despacho? Sí, pero tiene un límite. ¿Hasta cuándo es ese límite? Bien, si el mismo dueño realiza una importación menor a 2.000 dólares, él mismo puede hacer su despacho. Pero si lo que va a importar, el valor FOB, supera los 2.000 dólares, ahí recién el despachador va a ser un agente de aduanas. En el caso de una exportación, sí. Curiosidad, yo no soy abogado, soy psicólogo, pero he trabajado con esto de las aduanas muchos años en logística. ¿Qué es o qué persona es la que tiene el sustento jurídico, racional, filosófico o cualquiera que fuere, en su profesión debe tener otro nombre, para decir que tal monto o tal cantidad o tal límite es para la persona y otro límite es para la gente de aduanas? ¿Qué es lo que determina que la reglamentación de la ley de aduanas? Claro. No sé si usted puede interpretar mis palabras en forma formal. Ya, claro. El parámetro que le... O sea, usted me está indicando quién dice que puede ser él o el agente, precisamente. Le estoy dando los parámetros porque la misma ley general de aduanas lo establece. No recuerdo el artículo, pero está señalado expresamente en la ley y el reglamento para que... En este caso mencioné a los tres despachadores. Ya le dije, para que sea el mismo dueño o consignatario no debe superar los dos mil dólares. ¿Quién lo dice? La ley. Si supera los dos mil dólares en una exportación, ahí recién lo hace el agente de aduanas. En el reglamento de ley, ¿qué es lo que hace pensar a las personas que hacen una ley? Por ejemplo, de aduanas, hay ley de salud, ley de transporte. ¿Quién dijo por qué dos mil dólares, por qué no diez mil, por qué no cien mil? ¿Quién dice la cantidad? ¿Quién dice el monto? ¿Quién es la persona que hace el reglamento de ley? ¿Cuál es el basamento racional o el pensamiento subyacente o la profesión que tenga las personas que tienen un comité que dicen reglamento de ley de aduanas, reglamento de ley de salud? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el eje de pensamiento, la base para poder decir dos mil dólares usted, si no, no? ¿Por qué dos mil y por qué no ocho mil y por qué no diez mil? ¿Cuál es el basamento legal? Está bien que exista la ley, pero ¿quién hizo el reglamento de la ley y por qué se le ocurrió dos mil dólares? Por decirte ese ejemplo, ¿no? Bien, ahí es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque ya está hecha nuestra ley. Ahora, usted me está preguntando cuál fue, digamos, el técnico que dispuso que sea dos mil y que no sea cinco mil o diez mil, ¿no? Interesante pregunta. Ya sabemos todos, pues, que la ley, ¿quién es la promulga? Nuestro Congreso de la República. En este caso, obviamente ha tenido que haber un estudio técnico referido al por qué el monto. ¿Por qué, digamos, es dos mil dólares? Porque hasta ese monto, digamos, no es trascendente para el fisco. Una cuestión técnica. El fisco considera que mayor a dos mil dólares ya sí considera que es una cantidad razonable. Entonces, si es dos mil dólares, ¿por qué deja que el mismo dueño haga el despacho? Porque como es un monto que no es de mucha cuantía, entonces, obviamente, el mismo dueño no está en la capacidad técnica, no todos, obviamente, algunos sí sabrán del tema, pero no todo importador o no todo exportador sabe de los trámites aduaneros. Eso sí es definitivamente. Muchos dueños, y hoy en la exposición de hoy día vamos a darnos cuenta cómo importadores y exportadores son reacios a dejarse asesorar. No se ilustran con el tema, no indagan, pero para darle la respuesta específica ahí, obviamente, en este caso, hay unas comisiones técnicas que se encargan de promulgar la ley. Específicamente, ¿cuál habrá sido el tenor o el argumento para que sea ese monto de dos mil dólares? Porque así como hay dos mil dólares para la importación, también el monto es cinco mil dólares para la exportación. O sea, igual, el mismo dueño consignatario puede hacer su propio despacho en una exportación si el valor FOB no supera los cinco mil dólares. Y la misma pregunta, ¿no? ¿Y quién dijo que sea hasta cinco mil? ¿Por qué no más? Nuestra ley y nuestro reglamento lo dispone. ¿Cuál fue el argumento? El mismo, de que no representa una cantidad muy significativa para el fisco. Porque mayor a cinco mil dólares, sí, ya estamos hablando de un monto interesante, mayor, ¿no? Sí. ¿Y el tiempo de la exportación, el tiempo de la exportación, ¿a cuánto de la exportación, la capital de la exportación, la capital de la exportación, se podrá, escúcheme con claridad, quiero que usted como abogado me pueda absorber la pregunta porque es difícil de encontrar una persona que es profesional y especialista en aduanas, el tema que nos interesa. ¿Por qué dice, no sé si usted sepa, pero ¿por qué dice la ley solo tres veces, escúcheme con claridad, tres veces al año una persona natural puede enviar una muestra? ¿Por qué si no tiene valor, no afecta a la SUNAT, no pago impuestos? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué tres muestras, muestras, puede una persona natural enviar al año y no veinte? ¿En qué se basan? ¿Acaso una persona natural afecta al fisco por enviar regalos a diferentes personas? Entonces, ¿cuál es la razón? Bien, me dice para una exportación, por eso, para una exportación, que quiere enviar muestras, por eso le digo, o sea, si tú envías una muestra, ¿para qué es? Es porque estás pretendiendo hacer conocer tu mercancía para exportarla, ¿no? En este caso, de igual manera, aparte de nuestra ley y de nuestro reglamento, porque la pregunta que usted me está indicando en la ley no está, en el reglamento tampoco está. Lo que sucede, lo que sucede es que, aparte de nuestra ley y de nuestro reglamento, ¿qué otro sustento legal tenemos? O que, en este caso, Serpos me dice, ¿qué otra norma aplica? Tenemos nuestros famosos INTAs. Los INTAs, ¿qué viene a ser un INTA? Son procedimientos administrativos que aplica la SUNAD, precisamente amparados y basados en la ley y el reglamento. Le digo yo porque yo me he estudiado la ley y el reglamento, eso no está en el INTA, perdón, en la ley y en el reglamento. Usted me imagino que le habrán hecho, le habrán aplicado algún sustento de algún otro procedimiento administrativo y o del mismo Serpos, porque en la ley y el reglamento no se encuentra. La verdad que me hubiera gustado ver cuál fue el argumento para poder darle una mejor respuesta. Pero si usted me dice que está en la ley, yo le digo, en la ley no está, en el reglamento no está. ¿Qué otro sustento le habrán dado a usted? Y ahí sí le pudiera dar una respuesta más certera. Pero en todo caso, si le han dicho eso, no le han dado un sustento válido, porque no es así. Bien. Entonces, este, nos ubicamos, ¿no? Estamos en que el despachador aduanero, ¿quién es? Pueden ser tres personas. Para una importación, ustedes mismos pueden hacer su despacho, si no supera su valor FOB, dos mil dólares. Y en una exportación, ustedes como exportadores también pueden hacer el despacho, pero no debe de superar los cinco mil dólares de su valor FOB. Entonces, ¿y cuándo empieza a trabajar el otro despachador, el agente de aduanas? El agente de aduanas es una entidad o una persona natural que se dedica a este oficio, que ha sido capacitado por la SUNAD, conocimientos en tema de derecho aduanero, y ellos sí, previos requisitos de ley, pueden realizar tu despacho. Y el otro despacho, el despachador oficial, ¿cuándo puede hacer él un despacho? Como lo dije hace un rato, el despachador oficial es un agente de aduanas, pero que solamente trabaja única y exclusivamente para una entidad pública. Por eso se le dice despachador oficial, porque trabaja para un sector de alguna institución pública. Y solamente, ese despachador solamente hará los despachos de esa entidad pública. Un ejemplo, así rápido nomás, digamos el Ministerio de Defensa necesariamente tiene que adquirir armamentos, armamentos, pertrechos, de guerra, y no va a ir pues al centro aéreo en el que haya va a buscar un agente de aduanas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Convoca a un concurso, porque obviamente para ser un despachador oficial tiene que ser con un nombramiento. Entonces, ese señor solamente hace los despachos de esa institución. Pero si ustedes van a hacer una exportación mayor a 5 mil dólares, ¿a quién tienen que buscar? Ahí sí, obligadamente tienen que buscar a una agencia de aduanas. Y por eso el agente de aduanas puede prestar sus servicios a cualquier persona que obviamente pague por sus servicios. Entonces, ese es el despachador. Entonces, ya nos estamos ubicando, ¿no? Ahora sigamos. ¿Cuándo yo empiezo a actuar como despachador? En el caso como agente de aduanas que soy, soy agente de aduanas, ¿qué me faculta a mí para poder yo representar a mi cliente? Porque obviamente yo como abogado que soy, yo no voy a ir a la zona y le digo, señor, ¿sabe qué? Me contrató el señor X, yo soy su agente de aduanas, voy a ser su despacho. El agente de aduanas por lógica, ¿y cuál es el sustento? Dígame usted. Bien, entonces, nuestra ley establece que nosotros actuamos, como lo dice, por un mandato con representación, también nuestra misma ley lo establece, ese mandato con representación que me faculta precisamente a eso, me faculta a actuar en representación de mi cliente. Para el caso de una importación, ¿cómo funciona este mandato con representación? Simplemente con el endoso del documento de transporte. Así de simple. Y en la exportación, ¿cómo funciona esta representación con un poder? Ahí les he puesto en el gráfico un poder especial legalizado, pues, notarialmente, un poder notarial, en donde el señor exportador de Iquitos, el señor X, le otorga poder al doctor William Giovanni Ingalean para que se encargue de sus despachos de exportación. Ese es mi documento legal que recién faculta a la agencia de aduanas a realizar el despacho aduanero. Porque si yo no tengo este documento, ¿qué va a suceder? Que todos los actos que yo haga van a ser nulos de pleno derecho porque no tengo ningún sustento y ningún respaldo legal. Entonces, ese también es mi punto de partida para que yo pueda actuar como agente de aduanas. Mi mandato con representación, mi poder notarial. entonces, una vez que yo tengo mi poder, recién empiezo a formular o a realizar el despacho aduanero. Entonces, pero ese despacho aduanero que yo voy a empezar, ¿qué es lo que trae como fin? ¿Cuál es la finalidad de estas exigencias y estas normas legales? Porque, como les dije hace un momento, es bastante técnico el tema, pero vamos a hacerlo más sencillo. Lo que busca es que la persona que desee ingresar o mercancías o exportar mercancías simplemente ponga en conocimiento de la SUNAD lo que está trayendo y obviamente pague los derechos que le corresponden. ¿Cómo se llama eso? Se le llama, el término legal es la destinación aduanera, la destinación, ¿qué es la destinación aduanera? Ahí lo tenemos en el artículo 2 de nuestra ley general de aduanas. Ah, algo muy importante que me estaba olvidando. ¿Por qué menciono tanto este artículo 2? ¿Qué sucede? Para los que estamos en este mundo del derecho aduanero y los que en comercio exterior las personas se interesan, es importantísimo que lean particularmente en la ley, en especial este artículo 2. ¿Qué hay en el artículo 2 de la ley general de aduanas? Las definiciones. Las definiciones. No crean que porque ustedes escucharon en el diccionario de la Real Academia Española o en internet, no. Nuestra ley general de aduanas es una ley especial y por lo mismo que es una ley especial maneja sus propias definiciones. Entonces, ¿de qué sirve de que hablemos, conversemos quizás con algunos términos y que no sepamos esa definición? Recomendación. Saber, al menos en este rubro, las definiciones técnicas. ¿Dónde las encuentro? En mi artículo 2 de la ley general. Ahí encuentro todas las definiciones técnicas. Tengo alguna duda porque muchos dirán un almacén temporal es lo mismo que un depósito temporal o es lo mismo que un depósito son cosas muy diferentes. Puede sonar igual, ¿no? Depósito temporal o un almacén aduanero es lo mismo. Interesante. Lo dejo ahí como curiosidad para que se den cuenta de que puede sonar parecido, puede sonar similar, pero no es lo mismo. Hay diferencias entre almacén aduanero, entre depósito temporal, entonces hay muchas diferencias. Entonces, en este caso, nuestra ley general de aduanas establece destinación aduanera es manifestación de voluntad del declarante expresada mediante una DAN, nuestra declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. En otras palabras, es indicar, porque dice manifestación de voluntad, o sea, lo que yo, la SUNAN no sabe para qué yo estoy trayendo mi mercancía o qué quiero hacer con esa mercancía en el exterior. La SUNAN no sabe eso. Solamente, ¿quién lo sabe? Nosotros, como importadores o nosotros como exportadores. Solamente somos nosotros. Entonces, ¿cómo yo pongo en conocimiento a la SUNAN para qué estoy ingresando esta mercancía? A través de mi destinación aduanera. Es porque yo mismo informo a la SUNAN a través de mi DAN para qué estoy trayendo. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué si tan fácil es importar y exportar? Es que no. Es que la ley también establece regímenes aduaneros. No todo lo que ingresa es para que sea vendido en el Perú y viceversa. No todo lo que nosotros, lo que sale de nuestro país es para que se venda en el extranjero. Por ejemplo, ustedes, me imagino que ahora por fiestas patrias, ¿qué es lo que pasa en fiestas patrias? ¿Quiénes vienen? ¿Se dan cuenta? Sí, recuerdan. ¿Vienen los circos, sí o no? ¿Ustedes creen que esos elefantes, esos monos, esos leones que ingresan, vienen y después se los venden? Acá en el mismo Perú, no. Van a salir. Entonces, para ese tipo de mercancías es otro régimen. Será una admisión temporal para reexportación en el mismo estado o quizás es una merc... Quizás el año pasado, por ejemplo, tuvimos el Dakar, sí o no. ¿Cuántos vehículos vinieron? ¿Ustedes creen que después que compitieron lo vendieron sus vehículos acá? No. Compitieron, algunos ganaron y se habrán ido con su vehículo o algunos ingresaron, se enamoraron de alguna peruana y se quedaron, pues no. Pero, ¿qué pasa con esas mercancías? ¿Es una importación? No. Es una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿O qué tal traje una mercancía para prestarle el servicio de reparación y de ahí se va a retornar a su país? Será un perfeccionamiento activo. Entonces, por eso, dense cuenta que no todo lo que ingrese es solamente para que sea vendido y no todo lo que sale de nuestro país es para que sea, de igual manera vendido. Las mercancías que ingresan o salen a nuestro país vienen a veces para una infinidad de situaciones que a veces ni nos imaginamos. Entonces, para eso es la destinación aduanera. Le comunico a la SUNAM para qué estoy ingresando esta mercancía. Para una importación, para una exportación, si es que la quiero vender, para un perfeccionamiento activo. Entonces, ese acto se llama destinar. Por eso dice manifestación de voluntad. A ti nadie te está obligando a que digas esa importación. Obviamente, por eso es que la ley exige que ya superado los 5 mil dólares en una exportación sea un agente de aduanas porque el agente de aduanas sí va a saber a qué regla. ¿Para qué estás trayendo tu máquina? Perdón, ¿para qué estás trayendo a tu león? Es para que venga para el circo por fiestas. Ah, perfecto. Entonces, será una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Sí? Así como la ley, la LGA, indica, delimita, caracteriza el agente, el monto, el tiempo y todos los detalles técnicos de la reglamentación de la ley, ¿por qué es que, me pregunto yo como persona natural, no se le da también la responsabilidad o corresponsabilidad en caso de que, por ejemplo, no haya hecho bien su trabajo el agente de aduanas, nos pongan una multa a nosotros los dueños de la mercadería y el agente se va tranquilo caminando por la calle y no pagó nada. Si él ha cometido un error, ejemplo, en los aranceles, ejemplo, en la declaración, cualquier detalle que haya fallado, el vista de aduana te dice, señor, está mal, hecho su dama, pero uno, el dueño, tiene que pagar, no el agente de aduanas. ¿Qué es lo que hace que las personas que hacen el reglamento de ley no contemplen que el técnico al cual se le ha dado esa responsabilidad no sea corresponsable, solidario? Bien, ahí sí le indico que es incorrecta su apreciación porque si el agente de aduana se equivoca, que justamente voy a llegar a ese tema en la exposición, pero me adelanto, le respondo, si el agente de aduanas se equivoca en la partida arancelaria, numera incorrectamente, la multa es para la agencia de aduanas, o sea, no es como usted está indicando, la multa es para la agencia de aduanas y si hay incidencia tributaria es el doble de los tributos dejados de pagar, o sea, ni siquiera tampoco es, por eso es que, precisamente por eso es que exige la ley que sea el agente de aduanas porque usted o una persona común no sabe lo que es una correcta clasificación y por eso exige que sea un agente y no pues para que como usted dice, quizás alguien le habrá mal informado, ahí si la ley es drástica, tú eres el técnico, tú eres el que debes desclasificar, bien, no clasificates, a ti te cobro, a la agencia le cobran la multa, o sea, esa apreciación es incorrecta pero la voy a exponer mejor porque la tengo como parte de la exposición. Sí, respecto a la gente de aduana, esto, más o menos supone como si fuera un testigo, o sea, el dueño, el empresario y el agente de aduana, pero el agente de aduana tiene que instruirse, registrarse y luego tener una carta a poder, o sea, un asunto bien formal para que dé testimonio de, ya no sería solamente la palabra del exportador o del empresario, sino que hay como testigo y entonces ya eso asume una legalidad y solo la figura de que nadie lo hace de una manifestación individual sola, sino que está acompañado con un testigo y entonces el tema ya es que no hay un engaño sino que está comprobado, demostrado y con testigo, digamos, esta oferta, esta venta que se realiza. Solo eso. O sea, usted entiende que la gente de aduanas actúa como un testigo, ya, no tanto así porque la ley le da, como le dije hace un momento, bastante, en la misma ley, para ser más claro y un poquito para aclarar también las dudas respecto a la primera pregunta, en la misma ley tenemos nuestra tabla de sanciones, ahí está, verifiquen ustedes las sanciones que se le establece al dueño, si se equivocó, las tablas de sanciones para el transportista, les dije hace un rato, ¿en dónde empiezan las formalidades con la transmisión del manifiesto? ¿Qué pasa si el transportista no transmite su manifiesto de carga? No, pues me olvidé, ya como yo vengo de China, ¿quién me va a cobrar? Dirán, no, hay multas para el transportista, todo lo que exige la ley hay multas, entonces, la gente de aduanas no actúa como un mero testigo porque el testigo es simplemente observador y que el dueño haga todo, no, es más, el agente de aduanas actúa como un notario, se puede decir, para la SUNAT porque todo lo que tú me digas como cliente mío yo voy a encaminarlo dentro de las formalidades legales que es el despacho aduanero, el agente es el que va a hacer todo el trámite, las formalidades y por eso me gustaría seguir avanzando porque va a haber bastante, lo que ustedes me están preguntando lo tengo acá en la diapositiva, para que ahí mismo se den cuenta de que qué pasaría si no tengo yo estos documentos, la responsabilidad es para el agente de aduanas, en la tabla de sanciones de nuestra ley ahí también está bien desarrollada cuáles son las infracciones para la agencia de aduanas, cuáles son las sanciones para el dueño consignatario y para todos los operadores, para que sepan, porque muchos casos quizás te podrán decir no, esa es multa, es para ti, tú tienes que pagarla y si no tienes un conocimiento, obviamente quizás puedes pagar una multa sin que te corresponda, ¿no? Pero bueno, sigo con el tema entonces. Justamente sobre esto de las multas, fíjese, igual a el año, es un caso que me sucedió a mí, en 1997 en una importación que yo hice, pero es un mecanismo similar a la exportación, la aduana me cobró a mí una multa por no tener seguro, pese a que la mercadería llegó en perfecto estado, no hubo ningún reclamo de parte mía, ni de la gente de aduana que utilicé, era una mercadería que tenía un valor de 3 mil dólares, que en ese entonces era sujeto de declaración nada más, y de pago IGB por supuesto y se me cobró una multa por no tener seguro. Ya, bien, si me habla del año 97, bueno, estamos hablando ante una ley ya derogada, me imagino que quizás había esa norma pero ya está derogada, ahora tenemos nuestra ley general de aduanas del 2012 que es mucho mejor que a la ley que obviamente es una exageración cobrar porque ahora sí la ley permite eso, obviamente es una importación, ¿no? me indicó, en una importación ¿qué sucede ahora? Si tú deseas, no contratas seguro, ahora sí ya no hay multa, pero para la SUNAT, para hacerte el cálculo, la valoración la valoración de tus mercancías para cobrarte los tributos que te corresponde, ¿qué sucede? A veces muchos importadores no contratan seguro porque tienen la idea a con eso reduzco el nivel de valoración y voy a pagar menos tributos, no, antes lo hacían por eso, porque la JUS, perdón, por el cálculo de la valoración es sobre el costo de la mercancía, el flete y el seguro, sobre esos tres conceptos se calculan los tributos, entonces, antes me imagino que, ah, no has traído seguro, multa, pero ahora no es así, o sea, ahora sí ya olvidémonos, ley derogada, ya ni mirarla, estamos con la nueva ley general de aduanas, esta sí nos permite que tú puedas importar sin un seguro, pero ¿qué va a suceder? No por eso significa, ah, no te van a calcular también sobre el seguro, no, la SUNAT nunca pierde, siempre digo, ¿qué va a hacer? Te va a hacer un cálculo, depende a tu mercancía, a su tabla y te va a imponer como si tuvieras seguro, o sea, a las finales igual va a hacerte el cálculo como si tuvieras un seguro, pero ya no hay multa, o sea, ya no hay multa, sí puede importar sin seguro, pero obviamente ese es otro tema, ese ya es un riesgo también, ¿no? Traer una mercancía sin seguro, imagínate que si le pasa algo en el camino, un desastre natural, ahora los piratas que están de moda, ya ese es bajo tu cuenta y riesgo, pero bueno, entonces quiero terminar entonces con la destinación aduanera, ¿no? Es tu manifestación de voluntad de comunicar a la autoridad aduanera para qué traigo mi mercancía, como estamos en PROM Perú, acá se supone que tenemos que ver la exportación, me dijeron que haga el perfil un poco más para la exportación, en nuestro caso, en la exportación, nuestra destinación aduanera, ¿en qué momento se concreta cuando declaro, cuando numero mi dan? Ahí es donde recién comunico a la SUNAT voy a exportar mis mangos, perfecto, esa es la destinación aduanera, en muchos casos se escucharán la palabra numerar, es el equivalente, sino que en la práctica los operadores de comercio le decimos numerar, ¿por qué? porque cuando tú destinas ¿qué es lo que sucede? Automáticamente la SUNAT te da un número, o sea, valida tu información y si estás dentro de las formalidades legales, valida la información y automáticamente te da un número a tu dan, eso le llamamos numerar, entonces cuando ustedes escuchen ese término numerar es el equivalente que ya destinaste, fue aceptada tu destinación y ya te dieron tu número, a eso le llaman numerar, entonces, entonces, yo como exportador ya tengo la facultad con mi poder para hacer la exportación, ¿qué le debo de pedir yo a mi cliente? Lo que le debo de pedir son la instrucción del embarque, como les dije hace un rato, el despachador solo se encarga de las formalidades que nos exige nuestra ley, yo no sé o el agente de aduanas o la agencia, no se equivoquen, no vayan a pensar ustedes que la agencia de aduanas es quien se va a encargar de buscarme el proveedor o es el que se va a encargar de ayudarme a vender mis mangos en Alemania, no, el agente de aduanas no hace eso, el agente de aduanas solo hace el despacho como les acabo de decir, solamente hace la formalidad para el ingreso o salida de la mercancía, el cómo tú lo vendas en el extranjero o el cómo tú consigas tu proveedor del extranjero, eso lo haces tú y obviamente también una persona común no lo sabe, qué es lo que tiene que hacer, buscar asesores, asesores como el que habla o muchos comisionistas que en la operatividad los conocemos y que existe, que muchos tendrán los estudiantes, sabrán, a eso se le llaman comisionistas de compra, comisionistas de venta, ellos son los que se van a encargar de buscarte tu comprador o buscarte tu vendedor, pero eso no lo hace la agencia de aduanes, entonces como eso no lo hace la agencia, yo me encargo de tu despacho, o sea, tú ya has debido hacer tu contrato con esa persona, diga, supongamos que es una exportación, digamos, no de mangos, como dije, lo quiero vender a Estados Unidos que recién Estados Unidos ha levantado la restricción que tenían nuestros mangos, ahora sí podemos vender nuestros mangos papaya, perfecto, el cómo tú hayas hecho la negociación, ya eso es de tu responsabilidad, como yo no sé cómo lo has hecho, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pedirte? La instrucción del embarque, tú ya has debido de negociar en qué medio de transporte lo vas a llevar, lo vas a llevar, si es por vía aérea, marítima, eso también no lo hace la agencia, se les da un asesoramiento si es que lo exige o así lo requiere también el cliente, pero en la práctica muchos casos el cliente llega cuando ya tiene todo ya coordinado, ya coordinó con el vendedor, es más, su comprador en Estados Unidos, él dice, envíamelo por tal empresa de transporte, envíamelo por tal naviera, o sea, te facilitan las cosas, pero eso lo sabes tú nada más, entonces, yo no sé hasta ese momento, te pido eso, las instrucciones del embarque, que es la reserva que has hecho si ya tienes contratado el medio de transporte, el booking, que es eso, el booking, me imagino que varios de ustedes han viajado al extranjero y el booking es esa reserva, ese tiquecito que te dieron, ¿qué significa? que ya tú reservaste tu asiento, ¿sí o no? nadie puede sentarse ahí, igual, así funciona también en comercio exterior, te dan un booking, ese booking ¿quién lo tiene? ustedes o el exportador o importador, eso yo debo de pedirle, ¿por qué? porque eso ya me garantiza que ya tú tienes reservado un lugar en el transporte, la carta temperatura también tengo que pedir, ¿por qué? ¿qué sucede? dije que son mangos, ¿qué pasa si el mango, obviamente, ahorita ya empezó la lluvia, pero con este calor, hasta que llegue a Estados Unidos, ¿qué va a pasar con nuestros mangos? si yo no tomo las debidas medidas de seguridad, pues va a llegar en descomposición, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? asegurarme que llegue en óptimas condiciones, ese es el negocio, el negocio es que la mercancía que yo exporte, así como salió de mi centro de producción, así debe de llegar en mi comprador, estadounidense, en este caso, para el ejemplo, ¿no? ¿y cómo garantizo yo eso? digamos, con un este, contenedor refrigerado o congelado, un contenedor RIFER que le denominamos, este contenedor, ¿qué me va a asegurar? que la mercancía se mantenga en las temperaturas adecuadas y ¿quién sabe eso? solamente usted, usted me da las indicaciones y yo ya acciono para ver el tema del contenedor, que hay diferencia, no es lo mismo un RIFER para congelar y otro para refrigerar, ¿cuál es la diferencia? en que una mercancía, si yo quiero enviar, digamos, los mangos necesito solamente un RIFER o un contenedor refrigerado y ¿cuándo es para un contenedor congelado? cuando la temperatura es bajo cero, cuando la temperatura es bajo cero, ahí ya estamos hablando de un contenedor para congelar, que ese es para otro tipo de mercancías, digamos, pescado, pota, entonces, ahí ya estamos de otro tipo, esa es la diferencia, se dan cuenta, son situaciones que el cliente a veces no sabe, pero es necesario saber la carta temperatura. Acuerdos de seguridad, que establece compromisos de seguridad entre el exportador y la agencia de aduanas, ¿por qué? Obviamente como exportadores, ahora como habrán visto pues ustedes, está de moda las noticias, este caso de este señor Gérald Oropesa, ¿no? Se han dado cuenta cuando lo detuvieron y han incautado el teléfono de ese señor, ¿qué es lo que ha salido a la luz? Ha salido a la luz nombres de terminales portuarios, almacenes, de depósitos, ¿qué indica eso? ¿O es un indicio de algo, sí o no? Él no va a tener los teléfonos de los depósitos de almacenes y mucha información de comercio exterior. Entonces, sucede a veces que, ¿a mí qué me garantiza como agencia de aduanas que no estés llevando algo ilegal en tu mercancía? O me garantiza, o el hecho que me digas, sí, por la virgencita que solo llevo mangos, nada más. No, entonces, al menos ahora, en estos tiempos, este tipo de situaciones se da. No con todos, obviamente, pero el Perú es conocido como productor de hoja de coca y por lo mismo, pues, estamos proclives las agencias de que algún cliente por ahí quiera llevar o transportar mercancías ilegales. Y a veces la agencia de aduanas hace el despacho y solo por haber hecho el despacho formal, fíjense, solo por haber hecho las formalidades, se encontró droga en el contenedor. Se vino la noche para la agencia de aduanas, para el agente, para el auxiliar, para todos los que tocaron o por los que pasó los trámites. No, 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 no. He dicho un indicio que han encontrado en el celular, digo, en el celular del señor, de este señor han encontrado datos. No he dicho que ya es un hecho, ¿no? Pero por eso he dicho es un indicio. ¿Y por qué les digo que les he hecho mención de eso? Porque justamente hace dos días el Mincetur en coordinación con el Ministerio del Interior van a adoptar medidas sobre esta situación. O sea, para que se den cuenta cómo a veces las cuestiones sociales marcan la agenda de nuestros ministerios. Si no era por este problema quizás no hubiera pasado nada. Ahora, como les dije hace dos o tres días ya el ministerio, ambos ministerios se han reunido ¿con quiénes? precisamente con los almacenes aduaneros. ¿Para qué se han reunido con los almacenes aduaneros? Precisamente para establecer cuáles son los puntos vulnerables. ¿Por qué? Les digo porque muchos acaban de exportar. A veces también el exportador está llevando honradamente solamente sus mangos. Se hizo el reconocimiento físico, la aduana verificó que solo hay mangos. perfecto y como alguien vio ah, ya hubo reconocimiento físico ya nadie va a revisar ese contenedor. No falta por ahí precisamente algún mal elemento de estos almacenes y te mete una maletita. Una maletita pequeñita no más y droga en lo encuentran en Estados Unidos. Droga. ¿Se dan cuenta? ¿Quién hizo ese pase de droga? ¿Lo hizo la agencia de aduana? ¿Lo hizo el exportador? ¿Quién lo hizo? Las situaciones que hemos realizado sé que está presente en el container físico de mi almacén. Estamos en la seguridad de mi empresa yo el de la empresa que va a recibir la mercadería en el destino en ese caso del Ecuador está el agente de aduanas de ellos y tomamos foto del del cierre de la apertura del número de la matrícula que tiene un precinto de plástico le tomamos foto le enviamos a la empresa y el chofer del camión que está cargando el container en este caso de 20 firmaba yo firmaba seguridad de nuestra empresa firmaba y el que iba a llegar allá firmaba o sea que es imposible que una exportación le metan coca o le metan lo que le metan antes de cerrar el precinto de seguridad porque yo he abierto y cerrado precintos de seguridad y cuando ha llegado y cuando ha llegado de otro país en química suiza un precinto roto hemos tenido que tomar foto llamar a la policía y rechazar sin abrir la puerta porque eso está establecido en la logística internacional bien este es bastante interesante al decir que es imposible que no se que no se pueda transportar droga pero ojalá que fuera así pero yo le comento otro caso por ejemplo este fue un depósito X porque ¿qué sucede? un mismo dueño fue a hacer un reconocimiento previo el mismo fue a verificar lo que iba a ingresar y él sabía que había una mochila aparte de lo que había declarado él mismo sabía o sea estaba llegando una mercancía de más y él pese a que hizo un previo porque para eso es el previo antes de enumerar verificó qué es lo que físicamente ha llegado para declarar correctamente él sabía que había una maleta de más y ¿qué hizo en el almacén? lo trató de esconder como hizo el previo muy bien se numeró el reconocimiento físico canal rojo como dice nuestro colega viene efectivamente pues viene el especialista tiene que estar el auxiliar de despacho el igual al parecer también hubo una colusión con el auxiliar y también la mochilita se la escondió porque sucede así son una tonelada pues de importadores y exportadores no es uno o dos ¿no? entonces ¿qué sucedió? el especialista no se dio cuenta no se dio cuenta y se fue a hacer la diligencia todo está en orden y en dos horas era para que ya le den el levante ¿y qué pasó aquí? precisamente aquí vienen los compromisos de seguridad no se habrá dado cuenta imaginemos que el auxiliar no se dio cuenta y que fue una cuestión del dueño ¿no? de la mercancía ¿qué sucedió? para su mala suerte de ellos los almacenes de aduanas pues tienen cámaras por todos lados ese es otro detalle para que se den cuenta si no era por la cámara nadie se hubiera dado cuenta pero ¿quién se dio cuenta? el almacén el almacén fue el que se dio cuenta ni el auxiliar ni el mismo especialista porque el reconocimiento físico tiene que ver y revisar agarro de acá muéstrame esto te para de cabeza si quiere lo puede hacer pero fíjense ya había pasado todo pero fue las cámaras del almacén que se dieron cuenta inmediatamente notificaron a la agencia y tuve que ir por eso les comento ese caso entonces para mí es un poquito difícil asegurar que es imposible porque puede pasar puede pasar entonces para evitar estos estos porque vamos ah y para no hacer la grave ¿qué era ese maletín? eran llantas de lo que estaba trayendo llantitas de patines un valor de nueve dólares por nueve dólares ¿qué pasó? las consecuencias obviamente para empezar el agente de aduanas perdón el especialista ya no quiso hacerse del problema porque se dio cuenta que era afortunadamente eran cosas insignificantes pero también fíjense la idea del dueño ¿por qué esconder unas llantas unas mercancías con un valor de nueve dólares? entonces simplemente primero el almacén le ha prohibido el ingreso a ese señor al dueño segundo nunca más vuelve a entrar ese auxiliar de despacho a ese depósito temporal entonces obviamente como agencia yo tuve que dar resolución al problema para que se eviten las multas que ya ese es otro asesoramiento a las finales se pudo contener ese problema pero si sucede si sucede ¿qué tal si hubiera pasado? y era éxtasis entonces decir que es imposible un poquito un poquito difícil asegurarlo de esa manera pero en otras palabras evitémonos problemas así de simple evitémonos problemas precisamente con estos compromisos de seguridad tanto del exportador como de la agencia de aduanas y información de mi cliente otros datos que debo de pedirle para yo formular bien mi despacho a mi cliente son la instrucción del embarque datos de la línea naviera el puerto de origen puerto de descarga fecha estimada del zarpe de la nave tipo de contenedor como les dije hace un momento puede ser un contenedor de 20 un contenedor de 40 depende de la mercancía que vas a exportar todos esos datos son importantes porque quizás lo que tú vas a llevar es una tonelada de mangos y pues no ocupa todo el contenedor entonces esos datos también son importantes me lo tienes que brindar esos datos mínimos para poder establecer qué contenedor es el que se va a necesitar para tu exportación y los datos pues de los que van a actuar en este caso el comprador del extranjero y la persona a quien se debe de notificar para la llegada de nuestra mercancía en el extranjero esos son los datos mínimos que como agencia de aduana te voy a solicitar para poder realizar tu despacho de exportación acá tenemos la factura obviamente si ustedes van a exportar van a tener que extender una factura ¿sí o no? se tiene que extender una factura ¿y qué sucede? aquí hay un problema bien simpático quien les habla yo soy abogado y a veces me enfoco en la parte legal pero ¿qué sucede? a muchas agencias los agentes de aduana no son abogados son contadores administradores o cualquier profesional que se capacitó en la SUNAT ¿y qué sucede? tú extendiste la factura de exportación por los mangos tú la extendiste pero por razones X el el medio de transporte se demoró más de 60 días o sea digamos extendiste la factura hoy 16 perdón hoy día estábamos 20 de mayo hoy 20 de mayo y te extendiste más de 60 días y recién embarcaste después de los 60 días muy bien se hizo la exportación felicidad exportaste pero aquí viene el problema si la agencia no sabe de este artículo 33 que es nuestra ley del IGB y esto es algo importantísimo para que lo sepan que tienen que tener en cuenta todos los exportadores y los asesores ¿qué sucede? ¿qué nos dice nuestra ley del IGB? si tú extiendes una factura de exportación el día de hoy tú tienes como máximo 60 días calendarios para embarcar tu mercancía y si lo haces dentro de ese plazo perfecto no hay pago del IGB pero si pasa los 60 días así tú la hayas exportado para la zona dice ah no ¿cuánto exportaste? 100 mil dólares muy bien pasaron los 60 días ¿cuánto es el IGB? 16% ¿no? ¿algún contador? ¿cuánto es el IGB? 16% ¿cuánto es el 16% de 100 mil dólares? 16 mil dólares son 16 mil dólares que te va a cobrar la ZUNA si es que no has tenido en consideración este artículo entonces son cuestiones técnicas que la agencia debe tener en consideración y el exportador si tú emitiste la factura el día de hoy tienes que embarcar tu mercancía exportar como máximo 60 días porque si no así la hayas exportado la ZUNA te va a cobrar ¿pero por qué? porque la ley lo dice ahí está bien claro ¿no? ¿qué dice? en el caso de venta dice de bienes muebles donde la transferencia de propiedad ocurre en el país hasta antes del embarque está condicionado a que los bienes los objetos de la venta sean embarcados en un plazo no mayor a 60 días así lo dice la ley no lo digo yo lo dice claramente nuestra ley del IGB contados a partir de la fecha de emisión del comprobante vencidos los plazos sin que se haya efectuado el embarque se entenderá o sea fíjense la ZUNA así tú le demuestres que lo has exportado la ley que dice o sea la ZUNA entenderá que la operación se ha realizado en el territorio nacional encontrándose grabada o exonerada del IGB se dan cuenta o sea así lo hayas exportado así tú le lleves el documento señor pero lo he exportado pero después de los 60 días sí pero lo he exportado señor la ley es clara así lo hayas exportado la ZUNA lo entenderá como que ha sido una venta interna entonces imagínense 100 mil dólares quien tiene pues 16 mil dólares para pagar pues no entonces obviamente ahí hay cuestiones también que el abogado sí tiene para dar resolución al problema pero estamos pues para tener las cuestiones normativas las formalidades otro detalle importantísimo y ahí justo es para reforzar la pregunta que nos hizo nuestro colega es la clasificación arancelaria la clasificación arancelaria es importantísimo y esto es una cuestión técnica que solamente la hace la agencia de Ahoanas ¿qué sucede? en el comercio internacional nosotros podemos denominar a una mercancía con un nombre digamos la chompa ¿no? yo tengo digamos quiero exportar chompas de lana de alpaca digamos primero la palabra chompa es un regionalismo es solamente de Sudamérica en Estados Unidos en Europa en otros países no le la palabra chompa no existe como se le denomina suéter entonces ¿cómo hacer en ese caso? y a lo mejor en Rusia tiene otro nombre y así viceversa acá nosotros a este aparato le llamaremos pues laptop en otro país se llamará portátil en otro país se llamará notebook y ¿qué hacer ante eso? para darle solución a este problema se creó el sistema armonizado que es nuestro arancel de aduanas en el arancel de aduanas ¿qué es? es simplemente una codificación ordenada y lógica ¿qué quiere decir? a cada bien que se encuentra sobre nuestra faz terrestre a todas las mercancías les ha puesto un código numérico un código numérico y con eso se solucionó el problema se solucionó el problema con esto nos facilita las operaciones de comercio exterior ¿por qué? porque ya no voy a estar con la duda oye ¿es chompa o suéter? ¿es portátil o es notebook? ¿o es aparato electrónico ¿qué es? simplemente describo las cuestiones técnicas de mi mercancía y clasifico en mi arancel y ya tengo un mi código numérico ese código numérico se le llama partida arancelaria esa partida arancelaria yo transmito esa partida a Rusia España a cualquier país ellos ya saben de qué estoy hablando ¿por qué? porque este es un arancel que lo estableció el sistema armonizado y que el 98% de países del mundo lo maneja entonces ya tenemos este arancel que nos facilita eso por eso ahí he puesto si se dan cuenta el caballo tiene el capítulo 1 el panel en el capítulo 96 y así sucesivamente están clasificados ordenadamente que obviamente desarrollarles el tema también esa sería otra otra exposición ¿y por qué? ahora veamos ¿por qué es tan importante esto de la clasificación? porque ahí viene la pregunta del compañero si yo me equivoco en clasificar muchos dirán ah me equivoqué es que a veces no se equivocan por error a veces lo hacen supongamos pues o imaginemos que es adolo ¿por qué? porque el arancel de aduanas que si ustedes los invito a que lo puedan apreciar el arancel de aduanas que tenemos vigente tiene una columna la primera columna están todos los códigos numéricos en la segunda columna ¿qué es lo que hay? la descripción la definición la descripción de mi mercancía ¿y qué hay la tercera columnita? que muchas a veces dirán ¿qué significarán estos numeritos? ahí esa tercera columna es el arancel que debe de pagar tu mercancía ahí indica para que lo sepan ubicaste tu mercancía ahí ve dirá 0 6 o 11 eso es lo que va a pagar tu mercancía de tributos entonces muchos este clientes a veces te dicen ah esta es la partida de mi mercancía le dicen a la agencia y yo obediente no voy a clasificar con lo que me dice mi cliente ahí es donde ¿por qué? porque si yo le hago caso a mi cliente y no es verdaderamente la verdadera clasificación la SUNAS va a detectar eso y la multa va a ser para la agencia de aduanas vuelvo a repetir entonces ¿qué sucede si? ¿y por qué se equivocan en muchos casos? en muchos casos lo hacen ¿por qué? porque si tu mercancía correctamente clasificada debe pagar 11 ¿no? digamos de 100 mil dólares ¿cuánto debe pagar? el 11% ¿cuánto es? 11 mil dólares pero tú pretendes clasificarla en una partida para que pague 6 o sea 6 mil ¿cuánto es de ganancia? 5 mil que si me liga que chévere dirán ¿no? pero no te va a ligar porque si hay así pase con un levante hay un control posterior de hasta 4 años y si se detecta una incorrecta clasificación en el caso aquí hay dos situaciones ¿qué pasa si te equivocaste solamente en la clasificación pero ambas pagan 11% tanto como la real como la que te equivocaste pagan 11% ¿qué quiere decir? que no hay incidencia tributaria o sea a las finales pagaste lo normal ¿pero qué sucede? igual te van a multar igual la multa es para la agencia pero aquí viene la otra situación ¿pero qué pasa si te equivocaste y la real debe pagar 11% y tú la clasificaste en la de 6% o sea has dejado de pagar 5 mil dólares ahí sí vienen los problemas ¿qué va a pasar? la SUNAL le va a obligar al importador a que pague esos 5 mil dólares y a la agencia la va a multar como dije hace un rato ¿con cuánto? con el doble de lo dejado de pagar ¿cuánto va a pagar la multa? ¿cuánto se dejó de pagar? 5 mil ¿cuánto es el doble? 10 mil o sea la multa para la agencia de aduana es 10 mil dólares sí yo ahí sí tengo una palabrita para eso la SUNAL nunca pierde la SUNAL nunca te va a devolver nada no lo va a hacer ¿placa? placa no codificación bien bien Interesante pregunta, muy buena. Esa codificación no la hemos inventado nosotros en Perú, para empezar. ¿Quién la inventó? Nuestra querida OMA, la Organización Mundial de Aduanas. La OMA fue la que inventó el sistema armonizado, porque así se llama, el sistema armonizado. Esta codificación se denomina sistema armonizado. Y la OMA ha creado este sistema armonizado solo hasta seis dígitos. O sea, hasta seis dígitos es el mismo en todos los países que somos miembros de la OMA, o sea, en el 98% de los países. Solo hasta seis dígitos es igual en la India, en la China, en todos los países. Solo hasta seis dígitos. Después de esos seis dígitos, vienen otros dos dígitos más, que es ocho dígitos. Y esa es ya una, hasta seis dígitos se le denomina subpartida del sistema armonizado. Cuando tiene ocho dígitos, es una subpartida nandina. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad andina, tomando como base el sistema armonizado, ha desagregado algunas mercancías y ha creado ocho dígitos. Pero eso ya es para la comunidad andina. A nivel de ocho dígitos es para la comunidad andina. Y a su vez, Perú también ha tomado como base el sistema armonizado y ha seguido desagregando algunas mercancías y ha establecido diez dígitos. Una partida de diez dígitos es una subpartida nacional. O sea, una subpartida nuestra, que es solo para el Perú. O sea, no es para otros países. Solo hasta seis dígitos es al 98% del mundo. Cuando usted hace un DAM, tiene que hacerlo solo con seis dígitos para que el japonés o el australiano me entienda. ¿Cierto? Para a nivel Perú, tiene que ser a nivel de diez dígitos. ¿Cómo le exporta a un japonés algo que solamente lo entiendo yo? ¿Con cuántos números le exporto? Es que aquí viene el detalle. La DAM que se formula en una exportación es solamente para que tome conocimiento de la SUNAD porque no va a haber ningún pago de tributos. En exportación no hay pago de tributos. Solamente para información. Pero en la importación sí. ¿Por qué? Porque esos diez dígitos, ¿qué me va a ayudar a determinar? Como les dije, en la tercera columna, el pago que debe de hacer. Para eso es. Ok, entonces, concreto, en exportación, la partida arancelaria que yo indique en la DAM, en la exportación, si el japonés lo recibe, no es trascendente, no tiene importancia para él, o sí. Es correcto. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su propia subpartida nacional. Ellos no van a leer mi partida, sino su partida. Ellos van a clasificar, como les dije hace un rato. Bueno, la misma pregunta. ¿Qué tal si Estados Unidos ha clasificado de una manera? Ajá. De ellos, de diez dígitos. Yo no voy a usar, yo tengo que usar el mi arancel. Por eso se llama subpartida nacional, la de nuestro país, que es solo para efectos del cálculo de los tributos. Me expreso con mayor propiedad, parece que no me dejo entender. Cuando se indica que la organización mundial que hizo las partidas ha hecho estos números para una identificación sin equivocación, yo creo que la ha hecho para que cuando el japonés o el australiano reciba un producto peruano, lea en ese número lo que exactamente es que está llegando. ¿No es así? Así es. Solo a nivel de seis dígitos. Ah, por eso, reitero, seis dígitos manda, los demás son míos. Así es. Perfecto, gracias. Bien, y entonces, otro detalle importantísimo, ¿no? Ya les hice ver la seriedad de una incorrecta clasificación. O sea, no es broma, ¿no? Pagar diez mil dólares o ninguna agencia le va a convenir, pues con eso, a la final. Y obviamente la agencia, ¿a quién se lo va a cobrar? La agencia también a la final, si tiene a su clasificador, a su clasificador se lo va a cobrar. Pobre clasificador. ¿Quién es el clasificador normalmente? Un auxiliar de despacho. ¿Cuántos auxiliares de despacho va a haber por acá? O futuros aspirantes. Tienen que darse cuenta de eso. Esos diez mil dólares va a salir de su modesto sueldo. Porque a la final la agencia va a decir, tú eres el clasificador, tú te equivocaste. Obviamente la agencia lo pagará, pero te lo va a cobrar a su especialista, a su clasificador en ese caso. ¿Y por qué es tan importante, como les digo, la clasificación? Como les dije, lo más importante es precisamente, la correcta clasificación es para que pagues lo que verdaderamente te corresponde. El tributo que verdaderamente te corresponde. Entonces, ¿y cómo yo puedo clasificar correctamente? Con una definición de las características técnicas de mi mercancía. Porque como les dije hace un rato, hice el ejemplo, ¿no? Quiero exportar chompas de lana, dije, ¿no? Chompas de lana de alpaca. ¿La alpaca tiene lana? Muchos dirán, sí, ¿no? Es lo que he comprado justamente ahora que se viene el invierno. Bueno, hace poco viajé a la equipa para un proyecto donde me invitaron para ver este tema de exportación. Y fíjense, ahí tenemos nuestra lana de alpaca. Bien, ahí hay que hacer una precisión. Por eso es que es importante tener conocimiento de la clasificación arancelaria. Que eso lo hace la agencia, los especialistas los tienen. Porque para empezar, la alpaca no tiene lana. La alpaca no tiene lana. Solamente lana tienen los ovinos, las ovejas. La alpaca, la vicuña, la llama, ¿qué es lo que tiene? Pelo fino. ...una incursión de los aduaneros en un campo que no les corresponde. Sí, es cierto lo que usted dice. Efectivamente, se está haciendo ese tratamiento. Bien, vamos a reforzar eso, ¿no? Porque obviamente ya ese es un tema ya de, digamos, de científicos. Ver si es lana, pero ¿cuál es mi sustento? A ver, así de simple. Yo soy abogado. ¿Cuál es mi sustento para decir que es pelo fino y no es lana? La misma, el mismo arancel lo dice. La misma arancel lo dice en una de sus notas legales. O sea, así de simple. Ya está, solucionado mi problema yo como abogado. La nota legal lo dice del mismo arancel. No me dice que solamente la lana tienen los ovinos. Y pelo fino tiene nuestras queridas llamas, vicuñas y alpacas. Y aquí hay algo peculiar, ¿no? Porque si yo no sé clasificar correctamente y pongo yo mi chompa y la clasifico como de lana, ya les dije qué va a pasar. Si hay incidencia tributaria, multa. Y un detalle interesante cuando viajé a Arequipa, ¿no? ¿Qué pasa con los productores de pelo fino, no? Fíjense, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos la tercera fibra más cara y de mejor calidad del mundo. Fíjense, tenemos la tercera fibra de mejor calidad del mundo. Porque la primera es la seda. La segunda es el pelo fino de la cabra de Cachemira. Y el tercer pelo fino más fino, cabe la redundancia, y de mejor calidad, es el pelo de la vicuña. El pelo de la vicuña. Pero, fíjense qué lamentables, ahí ustedes me ven ahí en el gráfico, cómo, ¿qué creen que está ahí haciendo el pelo fino? Ahí ya lo están limpiando simplemente para exportar. Lamentablemente, nosotros como peruanos, lo exportamos así. Así lo exportamos. El 90% de nuestra exportación de pelo fino de estos camélidos es así, en materia prima. Y qué mal, qué mal porque exportarlo de esa manera, pues, es lo, como yo siempre digo, ¿no? Es lo más sencillo. Pobre Yamita, la tranquilo, y así nomás lo exporto, ¿no? Cuando, qué fácil sería darle un valor agregado. Nosotros, este, prepa, solamente un 5% de lo que se exporta es ya en prendas de vestir. Ahora, ¿quién es el principal productor de pelo fino de cabra de Cachemira? Es la India. O sea, ellos. Ellos. Y sin embargo, ellos son los que también procesan su propio pelo fino. Y adivinen quién nos compra más pelo fino, de llama, de alpaca, de vicuña. Ellos mismos también nos compran. Y yo me hago la pregunta. ¿Por qué, si la India tiene su producción de pelo fino, de cabra de Cachemira, ¿por qué nos compran nuestro pelo de vicuña? ¿Por qué creen? Si ellos tienen su cabra de Cachemira. Es porque ellos simplemente son, digamos, más empresarios, porque, bueno, inteligentes somos todos, pero son más empresarios. Ellos han tecnificado su producción y procesan su propio pelo fino. Entonces, como tienen la tecnificación, ¿qué hacen? Ah, compro la materia prima y yo lo tecnifico y lo proceso. Y es por eso que cuando ya está procesado y tecnificado es que un textil, un abrigo de alpaca, ¿cuánto puede costar en Estados Unidos? Hasta 5 mil dólares. Fíjense. Y en cambio nosotros acá, ¿cuánto lo vendemos? A 8 dólares. ¿Se dan cuenta? Y en el extranjero, ya hecho abrigo, 5 mil dólares. ¿Cuál es el más caro? El de pelo fino de vicuña. Ese es el más caro. Hasta allá a 5 mil dólares. Imagínense. ¿Por qué nosotros no lo procesamos y nosotros mismos no lo vendemos en esos precios? ¿Qué es lo que nos falta? Lamentablemente, como les dije hace un momento, el peruano tiene un defecto. O tenemos. Y estamos dejándolo. ¿Cuál es? No nos gusta dejarnos asesorar. Le tenemos miedo al técnico. Le tenemos miedo al asesor. Creemos que nosotros mismos sabemos cómo criar a nuestras llamas. ¿Qué sucede a la fecha? Ahorita hay un problema tremendo con la exportación del pelo fino de llama y de alpaca. ¿Qué sucede? Como los productores son de las alturas de Huancabelica, de Arequipa, ¿qué sucede? Ellos no se tecnifican. ¿Y qué hacen? Tranquilan a los pobres animales cuando necesitan el dinero. ¿Y qué sucede ahí? El mercado internacional exige de que el pelo fino, la fibra, debe tener un mínimo de 7 centímetros. 7 centímetros para que sea de buena calidad y pueda ser objeto de un buen tratamiento a nivel internacional. Pero como el productor no sabe, ahora necesito dinero, la trasquilo. Obviamente en la temporada, son por temporada. ¿Y qué sucede? No esperan el tiempo prudencial adecuado para que el pelo tiene que tener 10 centímetros para que 7 centímetros sea trasquilado y el animal se quede con 3 centímetros porque no se va a quedar completamente desnudo el animal. Entonces, ¿y en qué momento es el adecuado después de un año? Pero como les digo, nuestros productores lamentablemente son un poco reacios a la tecnificación, al tratamiento, a la asesoría y ahorita hay un problema de este tipo. Pero gracias a Dios ya se está dejando eso, ya algunos productores sí se están tecnificando a tal punto que ya están haciendo tratamientos genéticos de nuestras llamas, de nuestras alpacas. ¿Y qué es lo que está provocando? Mejor calidad de la fibra, mejor calidad de la carne. Pero ven, porque hay algún empresario visionario que ya está tratando a las llamas genéticamente. Entonces, ¿qué importante es precisamente estos cursos para prepararnos precisamente para la tecnificación? Lo que estamos haciendo ahora es prepararnos, capacitarnos. En el Perú tenemos, fíjense, el tercer mejor pelo fino del mundo, el más caro, uno de los más caros y sin embargo lo vendemos así. A mí me da mucha pena ver cómo lo, ahí lo ven, no en el gráfico. Qué pena ver que así lo exportamos. Bien, sigamos. Ahora, ¿por qué también es importante que yo haga una correcta clasificación arancelaria? Como les dije hace un rato, cuando yo, en este caso, he puesto delfines. Quiero exportar un delfín para un parque zoológico. Muy bien, ¿qué hago? Para los que no saben, a ver, cuando ustedes entren a la página web de la SUNAD, nuestra página de la SUNAD es una de las mejores de Latinoamérica, porque tiene toda la información, ese es otro detalle, toda la información que ustedes requieran sobre aduanas, la van a encontrar en la página de la SUNAD. Incluso, ustedes no saben clasificar. Bueno, practiquemos entonces, abro mi página de la SUNAD, acá ustedes ven que dice descripción del producto, acá ustedes ponen la descripción de su mercancía, le dan acá consultar y les va a arrojar el código. Aquí les arroja el código. Muy bien, una vez que da el código, le dan consultar y te arroja este cuadro. Este cuadro te arroja. ¿Qué me indica este cuadro? Este primer cuadro. Este primer cuadro me indica que mi mercancía tiene la partida 0106120000. Esa, su partida, estos son los derechos que le corresponde pagar. El día que yo abrí el sistema de la SUNAD, me indica actualizado, eso sí es lo bueno, actualizado de lo que debo de pagar. En otras palabras, debo de pagar un ad valorem 6%, IGB 16%, IPM y todos los tributos que le corresponde pagar. Para eso me sirve, como les dije, entonces, clasificar correctamente. Me va a determinar cuáles son verdaderamente los tributos que le corresponde pagar. También, ¿para qué me sirve? Para saber si tiene alguna restricción mi mercancía. ¿Dónde busco eso? Es un poco difícil, pero bien, como les acabo de decir, nuestra página de la SUNAD, aquí mismo lo ven. Si ustedes se dan cuenta, hay una fila debajo de ese cuadro donde indica correlaciones, convenios y restricciones. Le doy a restricciones, le doy un clic y me saldrá este cuadrito, en donde me indicará si esa mercancía está prohibida o restringida. En este caso me indica prohibida la salida, o sea, está prohibida la exportación. Y veo más abajo, me dice, pero no existen prohibiciones para el ingreso. O sea, mi delfín sí puedo importarla, pero no puedo exportarla. ¿Por qué? Ahí viene otro detalle. Ahí estamos nosotros adheridos a diversos convenios y normas internacionales que establecen alguna de estas condiciones o restricciones. Entonces, en este caso, nuestra mercancía sí puede ingresar, pero no se podrá exportar. Hay un caso interesante, ¿no? En la agencia donde he trabajado, les hice el caso, por ejemplo, de los circos, ¿no? Vienen, ingresan para este tipo de eventos en fiestas patrias y ingresan mercancías de forma temporal para su reexportación en el mismo estado. Para eso me sirve. ¿Hay alguna restricción? No vaya a ser que pueda ingresar, pero después no pueda salir. ¿Se dan cuenta? Son cuestiones muy importantes que me permiten definir sobre el ingreso y salida de mi mercancía. ¿Y gracias a qué? A que pude clasificar correctamente. ¿Para qué otra cosa más me sirve mi partida arancelaria? ¿Para qué más? Me sirve también para saber si es que la mercancía que pretendo ingresar o exportar es parte de algún convenio internacional. ¿Para qué? Para poder acogerme a una preferencia arancelaria. En otras palabras, para ver si no puedo pagar los tributos en la importación. ¿Dónde averigüe eso? Cuando me voy ahí al mismo cuadrito, ahí se dan cuenta, dice convenios. Le doy un clic a convenios y me va a salir este cuadrito. Este cuadro me va a salir cuando le doy a convenios. En ese cuadro, recuerdo yo cuando empecé a estudiar en el IATA de la SUNAT, la verdad que para mí era chino mandarín al comienzo. Pero es sencillo. ¿Qué sucede? En ese cuadrito me indica que la mercancía que yo pretendo ingresar o exportar, ahí en este caso había dicho, ¿no? Ahí está bien clara la partida. 0106120000. Que son ballenas, delfines, etc. Esas mercancías, este cuadro me indica que sí tenemos convenios sobre esa mercancía. La primera columna que me indica con qué países hemos negociado esa mercancía. Tenemos que hemos negociado con Venezuela, con Chile, Cuba, Uruguay. Y en la segunda columna me indica los convenios. ¿Qué convenio se firmó en este caso con Venezuela? El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial. ¿Qué tratado se firmó con Chile? El Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile. Entonces, ¿y qué me indica esta otra columna? Me indica la vigencia de ese porcentaje que se va a obtener con esta preferencia arancelaria. Indica el plazo de vigencia. Pero lo más importante aquí es esto, es el porcentaje liberado. Si yo mi mercancía la pretendo importar, digamos, de Chile, según este cuadro, ¿qué me está indicando? El porcentaje liberado dice 100%. 100%. ¿Pero 100% de cuánto? ¿Se acuerdan que puse en el primer cuadro qué salía? El ad valorem nacional, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo que debe de pagar? Ese cuadro cuánto me indica debe de pagar 6%. 6%. O sea, si yo no aplico este TLC, yo pagaría el 6%. Pero si yo pretendo importarla de Chile y me doy cuenta, nos damos cuenta que está liberado el 100%, ¿qué quiere decir? Que el 100% de ese 6% está liberado. En otras palabras, no voy a pagar arancel, no voy a pagar el ad valorem, no voy a pagar ese tributo. Para eso también me sirve una correcta clasificación. Clasifique correctamente, verifique si está beneficiada con una preferencia arancelaria y perfecto, bingo, está liberado. Para eso también me sirve una correcta clasificación. ¿Por qué? Porque si yo desconozco o simplemente, bien, verifique que en el sistema pago 6%, muy bien, ¿cuánto es el valor de mi importación? 100.000 dólares. ¿Cuánto es 6%? 6.000 dólares. Y no me doy la paciencia de verificar si está sometida a un TLC y el cual me favorecería que está liberado el 100%. ¿Se dan cuenta cuánto me ahorré? 6.000 dólares. O sea, son cuestiones importantes que debemos tener en consideración al momento de formular nuestro despacho aduanero. ¿Qué otros detalles tengo que tener en cuenta? Otros, los servicios de la asignación de contenedor, el transporte, el agenzamiento de aduanas, el depósito temporal al que voy a ingresar mi mercancía, el agenzamiento navillero y las valijas de documentos internacionales. ¿Qué sucede? Cuando tú eres, en este caso quieres exportar, tú contratas a tu agencia navillera y en muchos casos de estas agencias ya tienen una sociedad con los depósitos. Ya tienen una sociedad con el depósito, con el transporte. Entonces, a veces tú contratas un flete y ese flete ya viene de la mano asociada con otros costos. Que al comienzo que tú inicialmente fuiste a coordinar tu transporte, no te lo dijeron. Entonces, es necesario también tener esos detalles. Entonces, aquí está. ¿Qué tal si yo quiero exportar Puerto del Callao, digamos, a México? Me indica acá, pues, en este caso, ¿por qué se tiene que hacer con anticipación? Porque si no, no es como nosotros que cuando viajamos a México hay vuelos, se puede decir, hasta diarios. Pero para el caso de transporte internacional de mercancías no es diario. Acá podemos ver, he traído pues un booking para que se den cuenta. A México tenemos que los días son 12 días para llegar a México y que las fechas de transporte son semanales. O sea, es una vez a la semana el transporte para México. Entonces, es necesario también tener en cuenta eso. Cuando uno va a exportar por primera vez, es casi seguro que le va a salir canal rojo. Es casi seguro que le va a salir canal rojo en su exportación por primera vez. ¿Por qué? Porque obviamente la SUNAT no tiene confianza de tu persona. Todavía no sabe si eres un buen operador de comercio exterior. Entonces, es casi seguro que en su primera exportación le van a asignar un canal rojo. Y en el canal rojo, ¿qué significa? Como les dije hace un momento, es pues una revisión física de las mercancías en el depósito. Ahí van a tener pues que abrir su mercancía, como lo ven ahí. Y si ustedes están exportando mercancías de diversos modelos, pues tienen que clasificarlo, seriarlo, como lo dice. Ahí me ven ahí, en este caso es una fantasía fina. Diversos modelos. Y uno tiene que preparar en el almacén todas sus mercancías. Tienes que ponerle una serie, porque en Tudan la has numerado con series. Serie 1 hasta, digamos, en este caso fueron 70 series. Tuve que ponerla ordenadamente las 70 series. Porque viene el especialista y te dice, a ver, enséñame la serie 7. Y si tú en ese momento empiezas a buscar y no lo encuentras, porque imagínate, son 72 series. Empezar a, ah, no lo encontrarás ya, déjalo ahí nomás, ponlo en despacho parcial, mañana termino. Mañana continuamos. Imagínate, te va a dejar hasta mañana por no haberlo ordenado correctamente. Entonces, el operador de comercio exterior tiene que tener en cuenta estos detalles, más que todo la agencia, para que tenga ordenada correctamente la serie, para que el especialista venga. Quiero, a ver, muéstrame, él va con los documentos. Va con la DAN. Muéstrame la serie 10. Ahí está. Lo tengo ordenado. Serie 10. Ahí está. ¿Cuántos son? Muéstrame la serie 15. Ahí está. Entonces, sencillo para el especialista, no hay ningún problema y puede darte, en este caso, el canal naranja, perdón, el canal rojo, luego del canal rojo de la revisión, te podrán dar ya tu levante para la exportación. Pero no es un levante para que te lo lleves a tu casa. En el caso de la exportación, es un levante para que recién se pueda embarcar, recién se pueda embarcar y proceder con la exportación. Bien, entonces, en un proceso de exportación, el despacho empieza, ojo, estoy hablando ahora de exportación. En la exportación empieza con la numeración de la DAN. Primero, numero mi DAN de exportación, que se le llama DAN provisional. ¿Por qué provisional? Su mismo nombre lo dice. Ahora les voy a explicar por qué es provisional. Bien, luego procedemos con el paso número dos, que es ingresar la mercancía a un depósito temporal. Ojo para los exportadores. No es que numero mi DAN y de mi almacén, directo lo embarco al medio de transporte. No, numero mi DAN y lo ingreso a un depósito temporal. En ese depósito temporal se van a hacer estas diligencias que les acabo de mostrar hace un momento, ¿no? En donde que si asignan canal naranja, es simplemente una revisión documentaria. Pero si te asignan canal rojo, reconocimiento físico. Y si todo está en orden, en el mismo depósito temporal se procederá a transmitir la información a la SUNAT y se podrá embarcar tu mercancía. Aquí hay que tener en cuenta, desde que enumeraste tu DAN hasta que embarcaste deben de transcurrir 30 días como máximo. Si pasaron más de 30 días ya no vas a poder embarcar, vas a tener que enumerar nuevamente para que estés dentro del plazo. Desde que enumeraste hasta que embarcaste debe pasar 30 días. Y muy bien, muchos dirán, perfecto, ahí culminó el trabajo. Obviamente se fue nuestra mercancía a celebrar, ¿no? Es lo que se van a hacer, mi primera exportación, feliz. Pero aquí falta algo, el despacho ahí todavía no ha culminado. ¿Qué es lo que falta acá? Desde que se exportó la mercancía, desde que se embarcó y se exportó nuestra mercancía, acá falta un trámite, que eso sí tiene que hacerlo la agencia de aduanas. Y aquí viene el problema. ¿Qué pasa con el exportador si no supo contratar una agencia de aduanas que sea eficiente? Simplemente con el embarque y el zarpe de la mercancía, ahí terminó. Y no es así. Sí, lamentablemente la ley exige que después de embarcar a la nave, tú tienes que transmitir la información de tu DAN definitiva. Hay una DAN definitiva. Esa DAN definitiva tienes que hacerla dentro de los 30 días siguientes al término del embarque. Si tú no haces esa transmisión de la DAN definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Como les dije hace un momento, si tú no cumples la ley, es multa. Pero en este caso sí, la multa ya no es para la agencia de aduanas. ¿Para quién es? Es para el exportador. Aquí sí está un poco mal en ese aspecto la ley, ¿no? Pero es la ley. Porque si tú contrataste a tu agencia, es la agencia quien debe de encargarse de ese trámite posterior. Pero a veces muchas agencias no lo hacen. Y si no has sabido escoger bien a tu agencia, lamentablemente va a ser la multa para el exportador. El desdoblamiento del manifiesto de carga. Es algo importante para los exportadores para que lo tengan en cuenta. ¿Qué sucede en una importación cuando llegó mi mercancía? Vamos a hacer un ejemplo. Importé 10 vehículos. 10 vehículos a 2.000 dólares cada uno. ¿Cuánto sería? 2 por 5. Perdón, a 20.000 dólares cada vehículo. Sería 100.000 dólares, ¿sí o no? 100.000 dólares, valor FOB. Pero para hacerlo rápido el ejemplo, son 5 vehículos, 100.000 dólares. Perfecto. Si tú eres importador por primera vez, la ley exige de que debes de pagar una percepción del IGB del 10%. Fíjate, si eres importador por primera vez, te van a cobrar una percepción del IGB del 10%. O sea, ¿cuánto sería de 100.000 dólares? Sería 10.000 dólares, ¿sí o no? Pero si es una segunda importación, solamente pagarías el 3.5%. Fíjense, si es una primera importación, tú vas a pagar, per excepción, 10%. O sea, de 100.000, 10.000 dólares, ¿sí o no? Pero si fuera una segunda importación, solo pagarías una percepción del 3.5%. ¿Cuánto sería? 3.500, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? He importado 10 vehículos, son 100.000 dólares. 10.000 dólares es fuerte, ¿sí o no? ¿Qué haríamos? Muchos dirán, bueno, la ley lo dice así, pues, ¿no? Caballero, pues pagaré mis 10.000 dólares. Pero no, aquí es donde ya vienen los conocimientos de sus técnicos, de sus asesores, de los agentes, pues, ¿no? Como el que habla. Acá, la ley te franquea el desdoblamiento de bultos. ¿Para qué? Para que hagas despachos parciales. ¿En qué te beneficia el despacho parcial? Ahí lo tienen, la ley. El artículo 188 te dice claramente, cuando las mercancías arriben manifestadas en un solo bulto, antes de destinar, el dueño consignatario podrá efectuar su desdoblamiento o en dos o más bultos por única vez, a efecto de permitir despachos parciales y someterlos a destinaciones distintas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué harían ustedes si se dan cuenta de ese caso? De que tienen que pagar 10.000 dólares y son cinco vehículos. ¿Qué hago? ¿Pagaré los 10.000 dólares o, bueno, importo uno, dirán ustedes, y los otros cuatro los importo después? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué? Quizás les ocurriría eso, ¿no? Bueno, si es primera vez importaré uno de Estados Unidos, ya me cobrarán, pues, de 20.000 el 10% y ya es 2.000 y ya. Luego esperaré que llegue y luego esperaré otros 30 días para que me envíen los otros cuatro y ahí ya es mi segunda importación y ahí ya pago 3%. Muchos dirán eso, ¿no? Pero no, acá hay una figura técnica que le voy a explicar brevemente antes de que se acabe el tiempo y rápidamente. Como la ley me permite el desdoblamiento, ¿qué quiere decir? Que en ese momento hago mi desdoblamiento de bultos y ahí, ¿qué dice? Para despachos parciales. ¿Qué quiere decir? Desdoblo uno y número uno. Y los otros cuatro, luego de enumerada la primera, puedo enumerar las otras cuatro. ¿Qué me trae como eso? Que simplemente por ese primer vehículo de 20.000 dólares pagaré solamente 2.000 dólares. Y por los otros cuatro pagaré solamente el 3.5%. ¿Qué quiere decir? Que sumado los 2.000 dólares más de los otros cuatro vehículos que pagué, habré ahorrado 5.200 dólares, si hago la figura que les acabo de indicar. Esa figura, como les digo, es interesante, porque si no tienes conocimiento técnico de estas figuras, hubieras pagado los 10.000 dólares. Pero si haces lo que te estoy indicando, te habrás ahorrado 5.800 dólares aplicando estas figuras del desdoblamiento.